Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, soy Pedro Barranco y nuestro canal de asistencia sanitaria. Hoy os vamos a enseñar otra nueva tecnología, la mochila de Elite Bugs C2 militar o táctica y os vamos a enseñar las características poco a poco. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es la parte frontal, adaptada para pecho y el adaptado para abdomen. Rápido y fácil de anclar. Y ahora, vais a ver por detrás. Bueno, y ahora poco a poco vamos a iros enseñando los bolsillos de la C2 de Elite Max. Empezamos por la parte principal, nos vamos a encontrar bolsillo frontal, yo por ejemplo llevo las gafas de protección. Bolsillo principal un poco más grande, nos vamos a encontrar, mirar la capacidad que tiene. Yo por ejemplo, llevamos torniquetes y aquí, si veis, también llevamos torniquetes. Parte frontal importante, tiene sistema mole, ¿para qué nos sirve? Para poner otro tipo de maletas o anclajes. Si veis, por ejemplo, voy a poner el mole de torniquete de Elite Bugs, para que veáis, ya lo tendría acá. Podría llevarlo aparte de la mochila. Entonces, está bastante bien pensado para tener más utilidad equipamiento. Parte de delante, tenemos otro bolsillo. ¿Qué tenemos? Bastante, bastante carga. Aquí, por ejemplo, nosotros llevamos los hemos tácticos, ¿vale? Pero podríamos llevar mucho más material. En la parte siguiente, un poco más grande, nos encontramos un bolsillo principal grande, el cual, si os dais cuenta, acá tenemos los parches conclusivos, y acá, dos vendajes compresivos. Lo llevamos en esta parte de acá. Pero también tiene una cremallera para llevar más cosas en el interior, ¿vale? Otro bolsillo que me gusta mucho, parte de detrás, pues, si quisiéramos llevar nuestra bolsa de hidratación, me quedaría acá, detrás, ¿vale? Me quedaría hasta aquí abajo y podríamos llevar nuestra bolsa de hidratación para beber. Luego, si veis, tenemos esta parte de acá, ¿para qué? Para que cuando cerramos nuestra cremallera y queremos llevarla la más compacta posible, tenemos esta parte de acá, ya, muy bien. Cerramos los cuatro laterales y ya tenemos preparada para todo. Espero que os haya gustado la C2 de Elite Bugs. Acordaos, suscribiros a nuestro canal, Asistencia Sanitaria. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!